Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAD más seguro. Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. También pégate a administración, pégate a contabilidad, pégate a derecho, para un mejor rendimiento profesional y social. Examen de admisión, 18 de diciembre. Personal de tránsito de la Municipalidad Distrital de Morales intervino y multó con 115 soles a conductores de trimóviles y furgonetas por no presentar tarjeta única de circulación. Unidades que no tenían dicho documento, fueron internadas en el canchón municipal. Pobladores de Pacchilla y Chirapa realizaron plantón frente al municipio de Rumizapa. Aseguraron que Comuna utilizó 780 galones de combustible que Provías Lamas entregó para su carretera en otro sector. Señalaron que la vía es un peligro para todos en verano y más aún cuando llueve. Con respecto al hallazgo de 500 expedientes judiciales con casos penales vigentes, robados de las instalaciones del Poder Judicial de Trapoto y hallados en chatarrería. El presidente de la Corte Superior confirma que Vigilante vendió folios de denuncias. El mismo será investigado por hurto agravado. Trabajadores del Centro de Salud de San José de Ciza protestaron en el frontis de la OJES Bajo Mayo exigiendo autonomía, contratación de personal, presupuesto y puesta en funcionamiento de las cuatro ambulancias. Juntas vecinales del sector Las Palmeras son capacitados para controlar vandalismo en su sector. El responsable de Seguridad Ciudadana de Morales señaló que han avanzado en el trabajo de identificar a los cabecillas de este grupo de pandilleros que no serían otros que distribuidores de droga. Tenencia compartida es el nombre del libro de la destacada abogada trapotina Caperin Arevalo Pinchi que fue publicado con la finalidad de sensibilizar a los jueces, fiscales y población en general para que tengan en cuenta la tenencia compartida al momento de exigir tras la separación de la pareja. Claman ayuda para culminar defensa ribereña en el río Cumbasa, construida con llantas recicladas. Centro Educativo Especial 001 Tarapoto contará con la asistencia de estudiantes de enfermería. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, el SOAT más seguro. Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Universidad César Vallejo. Estamos comprometidos contigo, Universidad César Vallejo, 31 años, creando oportunidades para salir adelante. Los titulares de Tarapoto, Universidad César Vallejo, 31 años, creando oportunidades para salir adelante.